que pasa amigos como están todos bienvenidos a hoy estamos de desenterrando otro juego clásico de los años 90 estamos con maratón si es un juego de la década de los 90 así como como doom corrido 7 bueno todos los juegos de los 90 fps y bueno como grabé raíces de triad y bueno todos estos juegos de la época pues digo pues no porque no o sea vamos a grabar maraton también y bueno se me está haciendo un poco incómodo se me hace un poco incómodo grabarlo porque es es un poco raro porque yo lo pongo en modo ventana el juego pero o sea en el menú en el menú para elegir dificultad y todo por cierto no lo puse en la dificultad máxima lo puse en la anterior a la máxima o sea porque en la máxima jugué y joder tío y para ser una edición random o sea no no vamos a tampoco arriesgarnos tanto verdad entonces lo puse en la anterior a la máxima sería creo que creo que tenía cinco dificultades lo puse en la cuatro sería ultra violencia bueno si lo comparamos con doom pero bueno la verdad que el juego está muy bien no lo había jugado nunca juro nunca lo había jugado del juego si alguno diría un tío como es posible mira aquí tenemos un pendejo de estos y bueno aquí en la anterior dificultad en la normal te salían los de estos pero más básicos que morían más rápido o sea con dos disparos creo que ya morían ahí está estos aguantan bastante más ven estos te salían por ejemplo estos mueren de dos creo a no de tres bueno tampoco aguantan mucho pero bueno espero que les guste mucho el vídeo estoy desenterrando otra joyita de los 90 un juego que me acuerdo que siempre me decía le gustaba mucho a rodocop le mando un saludo a rodocop al tío al tío rodocop bueno le mando un saludo a él que me siempre me decía o porque no no grabas este juego que es una joya bueno la verdad que está muy bien y me sorprende mucho la jugabilidad es muy buena o sea para ser un año un juego del año 94 es un juego del año 94 yo no me lo creía o sea joder está genial tío y bueno como siempre en la en la época molaba mucho todo el tema de ciencia ficción verdad y no es nada raro ver un juego de los años 90 que tenga esta temática alienígena y tal que molaba demasiado y me quedé sin munición perfecto vale a cabrón ya muere que no casi nada de daño con los puños tío vale pero tengo bastante alcance tío joder me alejo y aún así les doy eh bueno está en dificultad 4 imagínense dificultad 5 tío es bastante difícil bueno ya lo estuve jugando un poco si como ya se pueden dar cuenta ahora por eso digo que es difícil la otra dificultad se pueden dar cuenta que lo anduve jugando un poco antes de de ponerme a grabar y bueno ya está bien la verdad jugarlo antes porque como nunca había jugado el juego pues para saber no dónde tengo que ir y no perderme y todo eso no esto no sabría y esto se puede abrir después con un switch más adelante la verdad que el juego está muy bien que puedo decir vamos a presionar esto que habría esa cosa si vale ahí tenemos uno el rojo este ataca a distancia que tened cuidado tenemos tres cargadores vale no estoy dando a nadie porque hay más cargadores por ahí tenemos que ir a recoger porque me voy a quedar sin munición en cualquier momento vamos a recogerlo ya una vez vale ahí tenemos más cargadores a ver el juego la verdad que está está genial la jugabilidad muy buena parece un juego del año 94 si comparamos por ejemplo con corredor 7 que también es del 94 oye pues es hay una diferencia abismal en cuanto a jugabilidad corredor 7 la movilidad la verdad que es bastante mala no digo que sea mal juego corredor 7 como saben siempre me gustan los juegos estos de esto es un punto de guardado sí pero no necesitamos ahorita vamos a dejarlo así como quiera creo que podría si se puede pasar lo se puede pasar por más que no tú no sé qué coño contigo a ver ven 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 para acá campeón pero vale 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 porque se mueve tan tan rápido no te muevas tan rápido el security officer así es el personaje de este juego se llama así oficial de seguridad y bueno no te caigas a ver puedo pasar aquí como que flota en el aire o no sé y pasa bueno a ver vamos a abrir bueno esto está moviendo demasiado inestable ahorita no sé qué le pasó ahorita no pero igual aún así la jugabilidad me parece muy buena para hacer un juego del año 94 y la verdad que está muy bien si lo comparamos con corredor 7 en corredor 7 la verdad que la jugabilidad era muy mala pese a que sea un buen juego sea es buen juego corredor 7 bueno todos los fps o bueno no todos pero la gran mayoría siempre me gustaron los fps de los 90 son de mi juego favoritos de siempre ahí tenemos enemigo ven un enemigo un poco extraño la verdad da mal rollo la primera vez que lo vi yo dije qué coño es esto me da un poco de mal rollo la verdad este enemigo y ataca a distancia pero casi nunca ataca a distancia o sea como medio tonto es como medio tonto el pobre y no ataca nunca a distancia o sea le estás disparando un montón de veces y si tan siquiera te alcanza a atacar una vez a distancia es mucho ya o sea no sé así reacciona ese enemigo vale podemos ver el mapa aquí el cual puede ayudar en este especie de laberinto el cual es bastante molesto y la música es un poco desesperante en atentos a la música que es un poco así en plan hostia es un poco plan te pone un poco nervioso pero pues bueno me lo descargué ayer lo estoy grabando esto a jueves jueves en la tarde aquí tranquilo grabando y bueno apareció la verdad que muy bien o sea o mío este tiene otro tipo de traje un traje morado vale y tiene el ataque diferente una a ver hay cabrón un alcanzador joder tío a ver us me bajaron la mitad de la vida pero no pasa nada porque después tenemos un hay un cargador si a ver si hay un lugar donde nos podemos recuperar vida y eso ayuda bastante para aquí tenemos cargadores muy bien todo conseguir dónde está el recuperador de vida no me acuerdo dónde era pero era en el laberinto este pero bueno este con esto confunde bastante que entra por aquí ahora confunde bastante ser la primera que lo juega la verdad yo me perdí un poquito pero después ya ya le encontré la onda digamos vale que tenemos por acá si es un juego bastante oscuro la verdad en ambiente o sea muchas sombras y las texturas son un poco así en plan colores apagados hay no uno de éste hay cabrón no éste me va a costar poder poder morir no quema toro un chaval y que se aguanta más tío o sea es igual que el otro pero aguanta más solamente aquí tenemos que venir por acá bueno pasamos esto nos da una especie de código o algo así y pues bueno la verdad que estoy muy contento de poder grabar este juego creo que hay que tirarse por a esto es un elevador aquí enemigos ok no no hay enemigos vale aquí con cuidado pues ya me bajaron casi la mitad de la vida bueno para subir y bueno pues espero que le guste mucho el vídeo perdón si nos alcanza a mostrar todo el hud el hud a lo mejor y ve lo ven con un poquitito cortado aún así no interfiere mucho que se ve con un poquito cortado pero porque no lo puedo minimizar más o sea la ventana del juego bastante amplia es una cosa rara porque la ventana se minimiza bastante cuando está para el menú el menú principal y cuando se pone en el juego se agranda o sea no no entiendo es una cosa extraña pero bueno perdón si se corta un poquito ahí abajo pero aún así no no interfiere porque se alcanza a leer vale aquí enemigos hay que tener cuidado si están de estos que murió uno se escuchó como que murió ya murió uno what the fuck porque no se sentí como que murió uno como que hizo el sonido y de muerte vale ok bueno ese murió de dos copero un poquito tal siquiera vale no puedo bajar más la mira es un poco restringida no es como open gl comprándolo con doom claramente que con open gl puedo mirar 360 pero éste ya no puedo bajar más no me permite más vale ese azul va está aguantando bastante y este ataca a distancia o el de azul creo que también ataca y si ataca a distancia también pero bueno no son enemigos muy peligrosos aunque por lo que veo no hay prácticamente vida en el juego solamente había un cargador en el nivel que ahorita no lo no lo encuentro no me acuerdo donde quedó pero bueno una silla ya estamos por terminar la verdad bastante rápido si ya no queda mucho ya murió ese y el de azul ya murió creo también si ya murió si es como un poco la gravedad un poco extraña la del juego sea ven como que cae muy lento es un poco extraña la gravedad del juego pero bueno si funciona aún así sacando algunos detallitos la verdad la jugabilidad me parece bastante buena para ser un juego del año 94 y la verdad que yo no me lo creía dije como esto del 94 tío es que tú ves otros títulos del año 94 y la diferencia es abismal tío es como algo así como doom verdad sin embargo este juego nunca tuvo tanta popularidad claramente pero es una lástima no la verdad que el juego se ve muy bueno ya les digo nunca lo jugué completo pero la verdad que de buenas a primeras yo diría que se ve bastante bien creo que esto era la salida ya o no ok si era de la salida pero bueno no tengo a ver no bueno no para no cortar mejor después me fijo y ya directamente no sé cuánto iremos de vídeo porque me quedó muy abajo el cronómetro porque ya les digo el juego ocupa bastante recuadro y me ocupa mucha pantalla y me quedó demasiado abajo el cronómetro que te da alcantarcia pero bueno lo voy a dejar hasta aquí yo creo espero que les haya gustado mucho la partida sobre todo a rodocop que pues yo sé que de hecho lo yo lo conocía el título este por por él por rodocop y bueno espero que porque él siempre me decía que o este juego está muy bueno y tal y espero que le haya gustado mucho el vídeo sobre todo y bueno espero que todos lo hayan disfrutado mucho claramente estamos como siempre firmes recordando los juegos viejos como siempre saben que a mí siempre me gustarán siempre me gustaron y siempre me van a gustar los juegos viejitos sí ya sé que estamos en una generación que ya pues esto ya está muy pasado pero yo siempre firme ahí grabando los juegos viejos porque no sólo para desenterrarlos sino que la paso bien o sea a mí me gustan los juegos viejitos tío y eso eso siempre va a ser así pero bueno y al final ya estoy jugando el nivel 2 pero bueno espero que le hayan pasado muy bien con el vídeo aquí recordando otra joyita de los años 90 un juego del año 94 que la verdad de buenas a primeras como que cuesta un poquito creer que sea un juego del año 94 parecería más 96 97 más o menos pero para ser el 94 la verdad que está muy muy bien que puedo decir muy muy bien la cual ya también está muy muy bien muy fluida la verdad tendrá algunos detalles verdad pero la verdad bastante fluida pero bueno pero hayan pasado muy bien recuerden que te gustó este vídeo y no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas y bueno pero hayan pasado muy bien les voy a dejar el link de descarga claramente y bueno me despido hasta el siguiente vídeo muchas gracias por ver hasta otra y adiós cuídense que te gustó este vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.